Hola que tal amigos y amigos de youtube y hasta aquí un nuevo video Y les voy a mostrar como jugar juegos de lan y t64 en tu dispositivo android Así que a través de este video Mario Ok pues comencemos con este tutorial Y lo primero que te debemos hacer es lo que estoy utilizando yo Que es este Es el mejor para mi sin duda Ya que esta esta aplicación fuera de la play store Y ya porque había otros emuladores Pero este es el mejor Ya lo encontré en una Como se dice Una fuente en una página de internet Y aquí se los traigo Bueno pues vamos a abrir el juego Y como ven aquí Luego luego me apareció Los juegos pero en realidad ustedes lo tienen que buscar Y en este caso yo tengo la carpeta La de Android Y lo tengo en lo que sería juegos y apps Lo tengo en la games Para Nintendo 64 Y aquí tendrían lo que sería el Super Mario Bros Y esto sería todo Y aquí tengo la configuración En los settings Pero esto no sirve para nada Si dijeron como está Le dan el Super Mario Bros Y ahí estaríamos jugando lo que sería Juegos de la Nintendo 64 Este dispositivo Android Déjame decirte que estos juegos los puedes encontrar Mediante las páginas que están aquí en la descripción Ya sea por Free Rooms o Color Rooms Yo les recomiendo más Y si que vamos a darle aquí Vamos a darle para acá Y nos vamos a cargar lo que sería el juego Y como ven Estaba jalando de maravilla No hay ningún problema Voy a darle aquí Y dale a tal Y como ven Estoy en el juego No se le hagan tanto Bueno a mi se las dañan Porque estoy grabando Y nada más Vale Muy como ven Les hegan ya Es la última problema Y yo te recomiendo mucho este volador Si quieres recordar viejos tiempos Juegos con este triunfo Y bueno amigos de todos Esto sería todo Espero que te haya servido el video Ya sabéis que si te iba a empezar a darle a like este video Describirte al canal si eres nuevo Y seguirnos en nuestras redes sociales Ya sea Twitter o Facebook Yo los dejo y nos vemos en un próximo video Adiós